La Universidad de Zulia presenta Experimento de Movimiento Parabólico Movimiento Parabólico En el siguiente video se hará una presentación del movimiento parabólico. Los materiales a implementar para la ejecución del proyecto son Una catapulta diseñada con materiales de cocina, una liga elástica y una cuchara, una pizarra acrílica la cual simulará la distancia horizontal recorrida, una esfera de plástico. Prepárate para presenciar el experimento relacionado al movimiento parabólico. ¡Vamos! Procedimiento Se establecieron distancias de 20 centímetros de diferencia. Se dispara la esfera con un ángulo de 30 grados entre la catapulta y la horizontal. Se promedia el tiempo de vuelo y la distancia que recorre la bala disparándola tres veces. Las fórmulas a implementar son Los resultados obtenidos son los siguientes. Y hasta aquí el experimento de movimiento parabólico.